¿Estas son las caballerizas? Estas que están acá, es una recreación de las caballerizas. Sí. Recreación porque son bastante bajitas para, digamos, albergar un animal ahí. Pero, tratar de recordar que aquí, pues, estaba, también había casa para los caballos, para los diferentes animales, para el personal. ¿Cuánto tiempo duró Bolívar aquí en esta casa quinta? Él, pues, no es que tuviera una estadía permanente. Él lo que hacía era venir de vez en cuando, pues, según él lo meritaba la situación. Así que los días, de las veces que él vino, los días que suman esos dos días, fueron más o menos 422 días. Wow, wow. Pero, pues, obviamente son estadías intermitentes. Sí, porque él mantenía viajando. Él tiene una vida muy agitada, es un militar, pues, con un proyecto político muy ambicioso. Entonces, pues, él no se puede hablar de una casa de Bolívar. Pero sí lugares donde él podía llegar, y en este caso yo, que era Santa Fe, aquí a la Quinta o al Palacio de San Carlos. Bueno, con respecto a la edad de Bolívar, hay muchas versiones, ¿no? Realmente, ¿cuántos años tenía Bolívar cuando murió? Cuando él murió tenía 45 años, sí, 45. Pues, eso es lo que dice la historia oficial, pero lo que usted dice es cierto. La edad de Bolívar es siempre controversial. Hay unos que le ponen 30 años, otros que le ponen 50. Exacto, sí. La mayoría tiende a ponerle menos, pero, pues, digamos que se han tratado de llegar a un consenso y se cree que tenía 45 años. En plena flor de la vida. Sí. Increíble, ¿no? Todo lo que hizo. Y todo lo que hizo atravesando continentes. Y atravesando la cordillera. Es increíble. Si uno para recorrer 100 kilómetros es como un gran recorrido, pero él recorriera miles de kilómetros. Sí, sí, sí. Y a caballo, ¿no? Y se enfrentaba con los climas tan diversos de este país. Él hizo pelotón, ¿no? Pero es que él viajaba en línea recta, en cambio a uno le toca hacer el zigzag, el fieste, darle la vuelta a la montaña. O sea, uno no tiene la posibilidad de tomar atajos.